qué pasa pues yo creo yo traigo una guía de cómo levear entera bueno si es como la verdad es un consejo o cómo hacerlo bien entera para leve a rápidamente ya sabes que si quieres leve a rápidamente tiene pues la única opción de hacerlo como yo te lo voy a decir es decir pasar de la quest de campaña la cual de historia la pues roja y hacerlo tal cual es muy fácil ya sabemos bueno no voy a decirte cómo levear de tal leve a tal leve pero si te voy a decir una cosita y que en cuanto tengas acceso a las vanguard pues que se activan con la tecla h ya es cuando tienes que empezar con mi guía es decir cuando salga de la isla del principio podrás empezar con mi guía vamos a hacerlo a hacerlo tal cual con esta guía puede navegar perfectamente del level 1 al level 60 en cinco días jugando full así echando el día unas tres horitas y bueno también depende un poquito del personaje que esté bien equipado mal equipado y demás el truco tan fácil como mezclar vanguard pues pues amarillas y full donde un es y distancias a mucho vamos a ir mezclando según interés y según no venga bien también es verdad que hay clases como la braula que puede limpiarse las dungeons ellos solos y no requieren de una party o full party para poder entrar en la dungeon y hacerla por eso ya dependiendo de la clase no costará un poquito más o no costará un poquito menos pero bueno lo que importa lo que importa vamos a ir full vanguard quest que se abren con la h son las que nos mandan matar pues 10 10 objetivos si nos mandan matar 10 bichos pero no 10 bichos específicos nos mandan matar una familia de enemigos es decir por zona nos dirá por ejemplo matar a todos los que estén en tal sitio hasta que consigan la cantidad de 10 cada 10 te van a dar hay que aceptar la crisis cada día hay que finalizar la quest como por muy fácil esto la vanguard quest y también si no viene la ocasión y estamos por ejemplo la vanguard que me ha traído a esta zona y si veis en esta zona hay más pues pues porque no y si vemos que no da una experiencia parecida a la vanguard pues veis también a 44.000 y este me da 65.000 pues vamos a coger vamos a coger toda la cual amarillas que podamos de la misma zona donde vamos a hacer vamos a la vanguard quest porque porque como nos va a mandar a matar bichos que la vanguard quest ya no ha mandado matar pues vamos a matarlo para un tiro es decir vamos a matar vamos a hacer por un lado la vanguard quest y por otro lado vamos a hacer la quest que hemos cogido de este campamento ya simplemente es ver por ejemplo la vanguard quest me dice que mate 10 de estos pero también me dice que mate 10 de lo que hay aquí de hecho esta zona es muy famosa porque es muy fácil de hacer esta vanguard quest es tan fácil como llegar mirar y hacer un pequeño tren es muy fácil yo lo muestro ahora mismo pasa que se ve que aquí ya ha limpiado porque no hay más bicho aquí suele haber siempre un montón paseándose lo hago así vale lo hago así lo junto a todos y la catra luego juntado a todos y tiro y tiro disparo puedo juntarlo y traga atrás y ya he matado 7 de un tiro vuelvo a rematar aquí otra vez la catra y hay traga atrás lo que importa es matarlo cuanto antes hacer trenes veis le dio la h y cogemos la quest veis aquí ya ha salido todo y traga atrás nos vamos a mover y traga atrás otra vez tenemos ya 6 muertos de golpe y simplemente es fácil como volver a ser otro tren y matarlo esto ya por zona por ejemplo en esta vanguard quest tenemos la facilidad de que los bichos están muy juntos y es muy fácil de matarlo luego habrá zonas que los bichos requieran correrlo un poquito es juntarlo y hacerlo un tren que no podemos por tan fácil como matarlo pues yo que sé detrás entra no tiene por qué ser de 5 en 5 ni tampoco tiene que ser de 10 en 10 lo que importa es que el flujo de muertes no venga perfecto para hacer la vanguard cual lo más rápido posible bueno como he dicho antes la vanguard cual también nos manda a matar a estos pero también lo tenemos como cuesta de normal cual normalita pues yo lo vuelvo a juntar si veis que me siguen y mato dos pájaros de un tiro me hago por un lado la vanguard pues y por otro me hago la cuesta del campamento hay perfecto veis 3 y 3 veis que me tardan dos cuesta un gato y más cerra en él como veis es muy fácil de ver ya simplemente es por repetir 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 y repetir y sobre la danción bueno la dan la danción entre digamos vanguard cual o vanguard cual o como cuando nos quedamos cortico de vanguard cual y nos pida un poquito más de la vez para que no de nueva vanguard cual pues podemos ir perfectamente a danción donde a la par de hacer bueno a la parte de ver y pilla algo de experiencia si el equipo viene bien de level y no hay ninguno que sube mucha experiencia vamos a pillar experiencia pero la danción ya os digo que habrá momento en la que pillamos experiencia y habrá momentos que no pillamos experiencia pero lo que no importa es el equipo de la danción pero si será otro tema vale aquí lo que importa que veáis como vamos a matar 24 un tiro va y me queda matar otros dos y listo o uno vamos veis por un lado me he hecho la vanguard pues que le acabo de coger al mismo y por otro lado me he hecho la cual es de campamento esto si lo hacemos bien y vamos cambiando de vanguard cual según nos lo van dando nuevas vamos a ir leviando un montón y cómo vamos a saber eso o lo voy a aplicar ahora mismo en cuanto entrega la cual y bueno y veáis pues como pido experiencia es muy fácil vamos llegar aquí y a entregarla damos entregamos y nos da 118 mil de experiencia perfecto bueno como saber que vanguard cual hay que hay ahora como podemos ver esta vanguard que me daba 44.000 pues esta de aquí me da 34.000 o esta de aquí me da sentido a mí ahora que hay que hacer y hay que ser un poquito listos digamos que esta me da mucho más mucha más experiencia que esta que me da 44.000 pero ahora ahora pensamos un poco imaginamos que esta tardo un minuto y medio o dos minutos en hacerla pero esta que me da 44.000 tardo uno medio minuto podrían hacerla si es escaso como normal vamos a repetir hasta la saciedad esta quest hasta que ya no podamos más hacerla cuando ya no podamos seguir haciéndola porque tiene un límite de repetición migramos a otra cual y así es tan fácil para levear en lo que sería entera bueno como conclusión decir que levear es fácil entera ya sabéis que a partir de ver 13 tenemos acceso a la vanguard luis cueva la vanguard quest es hacerlo reventarlo en cuanto veamos que cada equilever no han dado una vanguard con nuevas la vamos a coger y no vamos a mudar y vamos a aprovecharlas aún así recordar que si tardamos mucho en hacer una vanguard quest y hay una que no dé media experiencia tramo mucho menos vamos a aprovechar esas hasta que nos quedemos y vanguard quest y vamos a pasar a la siguiente y también sin la zona que vamos a hacer vanguard quest no dan quest de zona como pueden ser por ejemplo de este campamento las vamos a aprovechar también es muy importante aprovecharlo vamos a pasar de las quest que hay por ejemplo de historia la roja y aprovechar las dungeon es súper importante las dungeon y una cosa que no he dicho es importante también los ballet ground marching tanto el iron ballet ground como el scumar royal si ganamos nos dan mucha experiencia e importante aunque esto último no es necesario y si queremos participar el iron ballet ground es más rápido que el scumar royal yo ya lo digo en la dungeon son buenas para pillar equipación y para pillar experiencia si es una dungeon que nos pilla nuevos vamos que que nos pilla bien de experiencia aún así lo idóneo es un diarnos a ser vanguard quest a mucho sin perder tiempo en otra cosa a full y en cinco días aproximadamente estaremos a más del nivel 60 y ya simplemente eso es vanguard quest vanguard quest y más vanguard quest en fin pues ya lo puedo ser todo espero que haya ayudado mi consejito de cómo levear entera rápidamente la verdad que no hay mucha historia terán no es complicada ni tampoco en pilla en pilla equipación es muy fácil moverse por los mapas debido a que con la h no van a tener transportar a la zona para hacerlo la quest y sinceramente pero no juego que sea complicado de levear y subir rápidamente a full de ver si se dedica un poquito de tiempo y si se es un poquito digamos avispado a la hora de cambiar de vanguard quest y hacer como siempre un fuerte like un fuerte me gusta y comenta y aporta tu idea para navegar así y bueno si me dejó algo en el tintero como siempre suele pasar soy quiere me despido y hasta la próxima adiós por cierto como también mi freya mi canon está todo potente parece la de matriz que se me quede en el tintero como siempre y que la de matriz o si me pulls la estaca a la de matriz que no está todo muerto es que no estamos viendo y a todos podemos ver que es la vida que es la vida que es muy divertida muy divertida y Gracias por ver el video.